Hola! Aquí es el tope! 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 Amarcasil! 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 Pero ya no soy así! No! Ahora ya no! Ahora es como es! Hoy son amarcas! El Cicin! ¿Cómo? El Cicin! El Cicin! El Cicin! El Cicin! Hoy es amarcasil! El Cicin! Poco a poco lo va dejando! Después ya no va a ser amarcas ni nada! Es cierto! Poco a poco se va dejando! El Cicin! El Cicin! El Cicin! Ah! Eso! Una vez un señor me contó a mí que eso lo ponían para las moscas! ¿Para qué quieres? Ah! Para los insectos! Un viejito era! Ajá! 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 Ya andabas haciendo por estos lados cuando te dijeron eso! Mira! Ese día que nosotros venimos fue un día! No! No! Fue una vez que nos venimos a echar con una misión con unos bichos! No! Ah! Ah! No! 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 Fue con los bichos! Dije yo! No! Los bichos de así! Sí! Los bichos de 4K! Los animalitos malos! Ajá! Y allí quedan trabados! Exacto! Ahí quedan pegados! O sea! Le ponen miel y ellos quedan ahí! O sea! Se toman la caña y que como ven allí miel en el nailito se quedan allí! Ajá! ¡Feliz! 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 Cuando ponen un cartelcito en la mesa! Ajá! Con los animalitos! Exacto! Ajá! Porque ese es el reglamento de tránsito para los animalitos esos! Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sentia! ¡Sentia! ¡Ajá! Aquí es rojo para que no pasen! ¡Ajá! 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 ¡Sentia! ¡Gracias! Un semáforo de Marcela cuando sea el rojo de alto se va a pasar! ¡Ah! ¡El verde no! ¡El verde no! ¡El verde no! ¡Cuidado! 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 ¡Y el barrio! ¡Ya no me gusta andar rojo! ¡¿Por qué? ¡Ah! ¡El verde! ¿El que es? ¿Para qué es? Y yo le voy a decir para qué es. Dígale, dígale. La cosa es que como ahorita ya va a estar pasando el COVID, ¿verdad? Entonces ahorita viene el hongo negro. Entonces para que no le agarre hongo negro la caña ha puesto esto. ¡Ah! 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 ¡Quidado! ¡Quidado! ¡Ah! 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 Es que se mete la yema de la caña y esa ha choqueado la caña. Entonces por eso ponen eso para que la mosca. ¿Y para que llegue a pegar ahí? Eso es como dulce. Ajá. 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 Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Es de la calle. De la calle de caña. De la cañera. Hay un bailito verde. Ajá. Un palo. Ajá. Es de la calle. ¿Para qué es eso? Yo te lo contesto. ¡Ah! Dale, 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 dale. Es para que el agua se venga por todo esto. ¿Por la verde? Ajá. Y no agarre por la otra. ¡Ah! Sí. Sí. No sirve para eso. Mire, sirve para asustar a la gente de noche. Porque una vez íbamos a la noche de pescar. Y a la parte de eso cae un rayo así va. No un rayo. Un pescador. Y uno se asusta. Para esas que sirven. Ajá. Lo demás es que no sirven para cuando... ¿A quién me crees? Para agarre esta ruta. Ya con eso nos despiertes. Ajá. O sea, somos lugares. De tantas... De tantas versiones que... Somos como pey. ¿Cómo? Que no sabemos alimentar. ¿Limitamos? No. No. Pero quien sí sabe es la sirena. Es que la sirena sí sabe. No. Sí. La mágita dijete que tenemos la sirena. ¿Qué pasó? Dejamos otra vez, ¿sabes quién? No. Es que nos ponemos la basura. ¡Vuela! Ya no le quiere botar ni la basura. No. ¿Quién fue el de? Porque para que de... Para que de con el color de la... De la milpa. ¡Ah! Para que esté combinada. ¡Ah! Es que de verdad. ¿A quién le crees? No sé. Pero hay tantas versiones. Tantas versiones. Tantas versiones. ¿De qué, sirena? De que hoy sí va a haber mucho... Comida. Mucho maíz. Porque las milpas están... Buenísimas. Buenísimas. Todavía no están cosechadas. Todavía no están cosechadas. Todavía no falta lo bueno. Todavía no falta lo bueno. Cuando estés maíz. Allí es así. ¡Juega! Esta cultiva... Silvión. Esta... Esta... Pero no sabe de que ya a la hora... Que ya está más sorquedada... Se ven un gran hortazo... Y la bote... O... Todo eso. Así que falta mucho. ¡Démosle! Pues vamos a ver. No, vieja. Porque sí que... Hay personas que sacan créditos... Exacto. Para tener estas milpas así. Imagínense... Viene el norte y se la lleva. Sí. Hace una gran pérdida. No es justo, ¿verdad? Primero Dios que no. No. Primero Dios que no. Que logra entender su milpita bien. Mucha cosa que hacer. Exacto. Porque todavía andamos en los preparativos de los 15 años de la Laura. Tenemos que enseñar. Sí. Exacto. Una sorpresa que se van a quedar. ¡Wow! Admirados. Algo jamás, nunca visto. Pero van a estar solo mamacitas ahí. Exacto. ¿Con cuerpo así? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí ya nos quince la Laura. Por lo menos para ir a verla. Con cinturitas. Con cinturitas. Con cinturitas ha chocado mi cuarto. ¿Ah? Viene. ¡Vuela! ¡Viva Phoenix! ¡Venga la sirena! La sirena, la cara de la sirena. Mira, así como yo así ve. ¿Cómo? Hoy sí la tengo allá, mira. Bajita. ¡Cuuela! ¿Ahorita llegamos, mira? Hoy sí, ya llegamos. ¡Ay, qué bonito está! ¡Ahorita está agua turquesa! Así es que, por favor. Este es el río desde aquel, desde allá. Sí, aquí viene Adal. Yo no sabía que hasta aquí pasaba. No sabía. Aquí viene a desembocar, aquí es donde está la Bocana. Aquí vienen todos los ríos. Yo no quisiera ver eso, como es que se une el río al mar. Ajá. Quisiera ver nunca, nunca hubo una Bocana. Yo no venía. Quisiera ver la entrada. Sí, es bien chido, es bien bonito. Sí. La cara de la Nayelium. No deja de tomársela. ¿Ah? Me recuerdo que una vez venimos aquí con neumáticos, que una vez me iba a ahogar y papi sugar me salvó. Es cierto. ¿No te acuerdas que las dos íbamos? Ajá, me acuerdo. Pero era más allá abajo. ¿Cómo? Ah, yo pensé que es seco. Pero era más allá abajo. Ajá. Sí, era más abajo. ¿A cuál puente? No, es que el puente queda allá. Sí, ya pasamos. Ajá, por ahí. Ajá, por ahí. Ajá, por ahí. Ajá, por ahí. Ajá, ajá. ¿Tenías calor, Marcela? Con ganas de orinar. Ajá, ajá. Ah, cierto. Esto fue chido. Luego la Marcia que nos tiramos desde la Llorona. Ajá. Cabal. ¿Sí? Todo eso. ¿Ese? Cuando nosotros siempre, no sé por qué, qué salación hay, pero siempre que nosotros dejamos venir desde el canal. Ajá. Para acá abajo. Ajá. El camarón. Bueno, la mayoría de ustedes, este pedacito siempre nos golpea. Ajá. ¿No te acuerdas que siempre aquí nos golpeamos? Ah, cierto. Es cierto. Es cierto, por ahí abajo. Como que hay cuchillos ahí rompiendo la una. Ajá, es cierto. Todo raspado de las piedras que nos pasen. No hay nada. No hay nada. Sí, nada. Y no, hombre, me acuerdo que cuando la ves pasar. Ay, un corazón. Ay, un corazón. Ay. En el lado equivocado, pero le da a ti. Ay. Mirame, Messi. Háganlo otra vez. ¿Sabes cómo yo los hago a los de 4K? Ajá. ¿Sabes cómo? Háganle otra vez. ¿Sabes cómo lo estás haciendo? Soy Cristiana, ¿qué le haces? Ajá. Ajá. Es bien simpática. Sí. Es bien simpática. Es bien bonita el modo. Sí. Es bien bonita. Sí. Es bien bonita el modo. Ajá. Me dice alguien. El gran palo del norte. Mira. Ah, cierto. Y esa sí va a ser una reliquia si hubiera estado todavía vivito. Es de amate. Es de amate. Amate conmigo. Ajá. Dios guarde. El norte de aquel día se fijó cuando estábamos allá. Ajá. Es verdad. Juela. Lo malo de... O sea, esos rápidos hay bastantes palos de acá. Porque todo esto que están acá, grandes. Ajá. Todo esto es de... Este es de ceiba. Ajá. Sí. Todo lo que están acá hay bastantes acá. Sí. Por la orilla del río es que crecen rápido. Por el agua crecen... Y también porque la gente no los usa, pues. O sea, no los usa, sino que no los da a la hora de... Lo que pasa es que la madera no es buena. Ah. ¿Para el juego? ¿Es? ¿Para el juego? Mi paseo sirve mucho. ¿El amate? El amate. El amate. Sirenita, va a partir la estrellita. ¿Para sombra? Ah, para cayucos. Ajá. O sea, pasajeros, un par de años. Sí. Prácticamente el amate conmigo no sirve para nada, pues. Este. Este. Ok. ¿Quién va a sacar? Ah. Ah, no. Con acá sí, ella es buena. Tiene buenos amigos, mira. Sí. Ah, sí estaba viendo yo dos panales. Los tres tienen... ¿Cómo? ¡Oh! 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 La vez pasada, la vez pasada que nosotros fuimos a grabar que estaban alineando la gallina. Ajá. Me acuerdo que estaban alineando la gallina. Sí, ajá. Me acuerdo. Y ya estaba por el canal. No, todavía no estaba ella. Fueron los 15 de la... Daisy, parece. Ajá de la Daisy. Fueron. No, no estaba la Marcela todavía. La madre de la Marcela. Es cierto. Marcela, demostrarnos cómo puedes alinear a la gallina. ¡Va! 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 ¡Nunca! ¡Va! Ya está el título ya. ¡Va! La primera vez que alineaste una. No. O sea, no una poca. Sí, sí, ayudamos. Pero fue la primera vez que... O sea, que no eran tus 15 pero que estabas ayudando para otros 15. No, y además que... O sea, no es que ayuden, sino que lo que pasa es que no podía. ¡Ah! Para los de la Nayeli sufrimos bastante. Ah, fue una barbaridad de pollo. Fue una buena. Fue una buena. Pero también cuando hicimos bastante pollo fue cuando fuimos a dar la ayuda. Ah, también, también. Sí, me acuerdo. Mira, Marcela, necesito un platito y todos buscando un plato. Es más, Marlon va a buscar los platos. Aquí está la vajilla. ¡Vaya! Aquí hay un montón de platos. Esas hojas son buenísimas para... Y estas no dan ninguna clase de medicamentos. O sea, de estas tres. O sea, que con esto se puede hacer alguna comida donde se pueda cocer y no pase ningún proceso. Ahí hay un tapón. Este es el símbolo. ¡Ah! Y de botitas se ven decorados. ¡Trastes! ¡Ah! La muela, la muela y ahí empieza a agarrar el traste. O sea, pero no deja así como mal olor en la hoja. Y tampoco va a tener miedo que por la leche te puede enfermar. Ajá. No, eso no va a tener miedo. Te puede morir. No pasa absolutamente nada. Sí, porque hay plantas así que con tan solo uno lo toca. No, hombre. Queda un olor tan cómodo. ¡Ah! 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 ¡Ah!